En cumplimiento del proceso de protección al ambiente y a los recursos naturales, la Especialidad de Policía Ambiental y Ecológica del Distrito Especial de Policía de Cartago intervino recientemente en una acción donde la comunidad denunció que un ciudadano estaba realizando prácticas que atentaban contra la quebrada Hortés. La actividad hace parte de las acciones para prevenir actividades que generen contaminación del recurso hídrico de acuerdo con la normatividad vigente. Se hizo una actividad en la quebrada Hortés, ahí donde pasa el tubo madre del acueducto, una persona que viene sacando materiales mucho tiempo ahí sin los respectivos permisos de mina y la autoría ambiental, y pues viene haciendo un daño a lo que es el jarillón o a orilla del río o la margen protectora del río. Entonces por tal motivo se suspendió la actividad y se incautó el material. Es una denuncia de la misma comunidad ya que hay un riesgo, hay un bosculber que de pronto al debilitar este bosculber tenemos un problema y si rompemos el tubo madre pues Cartago se quedaría sin agua durante varios días. La Policía Ambiental viene haciendo también el acompañamiento a las autoridades municipales y a la CBC en los programas de siembra masiva de árboles que se cumplen por estos días. Bueno ahorita tenemos programadas unas siembras masivas por parte de la Secretaría de Medio Ambiente de la Alcaldía, también tenemos el apoyo de la CBC, diferentes actividades de siembra masiva de árboles acá en el municipio. Tenemos para la otra semana una en la Avenida Santana y hay otras que se está haciendo en otras jurisdicciones del municipio ya coordinada directamente con la Alcaldía aprovechando el tiempo de lluvias que llegó. Estas siembras masivas de árboles hacen parte de las políticas públicas de la institución a nivel nacional para la protección y conservación del medio ambiente. La política del señor presidente es una siembra masiva a nivel país durante su cuatrenio, aprovechamos las temporadas de lluvia con las entidades ambientales y municipales para hacer estas siembras, acompañados de la policía y la comunidad y en este caso la comunidad estudiantil.